Hola, espero que estén muy bien. En este video simplemente quería darles a conocer la noticia en cuanto a que Samsung para el 2022 va a lanzar al mercado Smart TVs con tecnología OLED y al mismo tiempo combinará su tecnología emblema que es la de Quantum and Dots. Es decir que como tal se llamará algo así como diodos orgánicos emisores de luz de puntos cuánticos que combinará el brillo de sus emblemáticos OLED con el contraste infinito de las pantallas OLED. Lo que muchas personas se preguntan es por qué y si además es que Samsung ya descubrió alguna forma de evitar al 100% el riesgo de quemado de píxeles porque en años pasados esta marca ha criticado o ha atacado a su marca competidora principal que es LG en cuanto a los OLED y bueno creo que también a Sony porque pues siempre habían dicho que siempre había riesgo de quemado en los televisores OLED. Pero entonces muchos se preguntan por qué, por qué ya para el 2022 Samsung por fin decidió incursionar en esta tecnología. Pues bien para quienes no sepan ya Samsung desde hace varios años ha utilizado la tecnología OLED pero hasta ahora solamente en algunos de sus smartphones Galaxy y algunas de sus tablets. Entonces será que ahora descubrió alguna forma de evitar al 100% el riesgo de quemado de píxeles. Quién sabe ojalá que sí sería genial. Las otras preguntas que surgen con base en este tema es qué tamaños estarán disponibles y en qué resolución hasta ahora se habla de tamaños de 55 y 65 pulgadas. La resolución todavía es desconocida si 4K u 8K pero todo apuntaría que probablemente sean en 8K si tenemos en cuenta la ubicación que tendrá. Es decir que Samsung seguirá vendiendo sus QLED y Neo QLED. Después seguirán estos nuevos futuros QLED o televisores con diodos orgánicos, emisores de luz de puntos cuánticos y los microLED. Entonces lo que apunta es que los QLED tendrán resolución de 8K pero probablemente también algunos modelos quizá tengan resolución en 4K. Y la otra pregunta es si Samsung en estos nuevos QLED va a incluir la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Todo apunta a que no, que no será necesario porque se supone que en estos nuevos QLED va a incluir el alto brillo de sus emblemáticos televisores QLED. Por ende en teoría no necesitaría la tecnología Dolby Vision para que la experiencia de alto rango dinámico luzca brillante y al mismo tiempo muy bien en términos de hacer que todo luzca más realista. Pero quien sabe tal vez esta marca coreana nos sorprenda y por fin incluya a Dolby Vision en estos televisores aunque la verdad yo lo dudo. Y para terminar se espera que Samsung anuncie de forma oficial estos nuevos QLED en el SES del 2022 que se llevaría a cabo a principios de enero. Todavía se desconocen los precios que tendrán. Se espera que sean comercializados en la primera mitad del 2022 así que no queda más que esperar. Ya todas las fuentes apuntan a que sí, que los QD OLED son oficiales, que de hecho ya hay una buena tanda en fabricación de acuerdo a varias páginas. Dos de ellas se las dejo en la descripción, el link para que puedan corroborar esta digamos que muy buena noticia. Y entonces para terminar si este video les ha gustado les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que activen la campanita de notificaciones y que si pueden me apoyen por medio de Patreon con todo esto y me ayudan a seguir creciendo mi canal. No siendo más me despido por el momento y hasta la próxima. Chau!